Más que a nadie te querré por malcriada, malcriada, así te llamaré y más que a nadie te querré, por malcriada. Hay quien quiere sin saber por qué, otros al engañar quieren. Pero a ti yo te querré y te adoraré. Tú sabes por qué, por eso, por malcriada. Hay quien quiere sin saber por qué, otros al engañar quieren. Pero a ti yo te querré y te adoraré. Tú sabes por qué, por eso, por malcriada.